A lo largo de nuestra vida pasan muchos profesores y maestros que forman lo que somos. Si debo remitirme a mi infancia recuerdo al propio Hugo, más conocido en Barranquilla como el Paco Paco. Él, entre risas, cuentos y disfraces, nos enseñó que la herramienta más importante desde la educación es la sonrisa.